Es momento de entrevistas, para eso nos acompaña vía Zoom Malixi Rivera de el Centro de Operaciones de Emergencias del SINAPROC. Con ella vamos a conversar y por qué no a presentar una serie de recomendaciones producto de las fuertes lluvias de estos días, donde también consta todas las atenciones que ha brindado SINAPROC en todo el país. Bienvenida a la edición estelar de Nexo Noticias, tomando en cuenta pues esta semana las proyecciones o pronósticos que tienen de parte del Instituto de Meteorología e Hidrología, de igual forma recomendaciones para la población. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En efecto, pues a través del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que pues es el trabajo en conjunto que realizamos diariamente las 24 horas a los 7 días de la semana, dentro de los pronósticos se ha contemplado pues la incidencia de lluvias, del aumento de lluvias que se han estado registrando no solamente durante esta semana, sino también desde las semanas anteriores. Por lo cual todavía mantenemos en el país, en seis provincias, lo que es una alerta amarilla y en el resto, en las otras cuatro comarcas, mantenemos alerta verde, producto de que no solamente es la incidencia de las lluvias, sino también la saturación de los suelos que ya se ha venido dando, producto de las lluvias significativas. Actualmente nos encontramos bajo un sistema normal de la temporada, lo que es la zona de convergencia intertropical, los sistemas de baja presión. La semana pasada nos vimos influenciados en la parte occidental del país, por lo que fue un flujo de viento que venía del sur, donde Chiriquí y Bocas del Toro se ven afectados en incrementos en los niveles de los ríos, personas atrapadas, desbordamientos de algunas quebradas, producción de alcantarillado principalmente en la provincia de Veraguas tuvimos también afectaciones. Y en el área, pues, de lo que fue Darien, tuvimos algunas afectaciones que eran con influencia de la onda tropical número 5, que se disipó antes de entrar a la frontera con Colombia, pero sí tuvo algún incremento o alguna influencia dentro de los sistemas que se manejan actualmente en el país producto de la temporada. Si bien es cierto, siempre hay que estar precavidos, tomar las recomendaciones, pero en base a este pronóstico de los expertos, ¿cuáles serían las provincias donde la observación va a estar, pues, un poco más acrecentada o a qué parte de la población de todo el país hacerle las recomendaciones, estar mucho más pendiente que el resto? Definitivamente, Panamá tiene identificado más de 500 puntos que son propensos a deslizamientos o vulnerables a propensos, a lo que es deslizamiento de tierra, a lo que es inundaciones. Entre estos, podemos mencionar en la ciudad capital los más significativos o los que siempre vemos más frecuentemente, que es San Miguelito, la zona de Panamá Este, lo que es el área de Chepo, también podemos, tenemos identificado tierras altas en Chiriquí, lo que es el área de Arreján, también en Panamá Oeste, el comarca Navegulé, que también, Bocas del Toro, representan, pues, altos riesgos. Y en este sentido hacemos un llamado a la población para que las personas, personas, la mayoría de las personas saben que viven en zonas de riesgo, ya sea por inundación, por deslizamiento de tierra. Los que están expuestos, los que son vulnerables, tomar en consideración que si son áreas propensas a inundación, estar pendientes de los niveles de los ríos. Esto es lo más importante. Los suelos están saturados, las lluvias, los ríos están acrecentados, están turbios. La mayoría están dentro de su cauce y en algunos momentos podemos registrar crecidas repentinas. Hace unas pocas horas o unos pocos minutos se acaba de realizar el rescate en la provincia de Chiripú, una femenina que en el río Piedra, en el distrito de Boquerón, queda atrapada en un islote dentro del río producto de la crecida repentina. Bajo una cabeza de agua y la chica queda aislada, necesitando que se realizaran labores de rescate en conjunto con nuestra institución, los bomberos y el equipo SAR, que se encuentra próxima a esta área. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No es época de estarnos bañando en ríos, no es época de estar visitando balnearios, playas, porque hay incremento no solamente de lo que es las corrientes de agua, las cabezas, los niveles del río, sino también que hay mucho flujo de viento, lo cual altera las condiciones marítimas y puede generar inestabilidad. Aquellas personas que viven en áreas de heladeras propensas a deslizamiento de tierra, estar pendiente de los terrenos, todos los días revisar si el terreno tiene grietas, si estas grietas se han ensanchado un poco más, si su residencia presenta rajaduras, si las veredas por donde se transita también se han visto fracturadas, hay deslizamientos menores, pero todo esto son indicios, la cambio de posición de los árboles, son indicios de que algo está sucediendo con estos terrenos, de que el riesgo se está incrementando, están aumentando las lluvias, las lluvias van a continuar, las lluvias no van a cesar porque nos encontramos en la estación lluviosa. Entre los próximos días se habla ya de la llegada de la onda número 6, si esta continúa su curso y no se disipa, como sucedió con la 5 o con la 3 también que se disiparon antes de entrar a Panamá, pero mientras tanto nos mantenemos en alerta y con tanta vigilancia, por la probabilidad de que ingrese a nuestro país y pueda tener mayor influencia y generar más lluvias de las que ya tenemos. Y sobre todo seguir las recomendaciones de Sinaproc, sobre todo en aquellas zonas donde se reportan inundaciones, es importante regresar a esas viviendas cuando así sea determinado por parte de las autoridades de ustedes que están en terreno. Eso por un lado y por otro también sabemos ahí siempre recomendaciones, pero se da mucho tormentas eléctricas. ¿También hay recomendaciones en relación a ese tema? Por supuesto, las tormentas eléctricas han representado durante este año los primeros meses de lluvia, pues hemos tenido pérdidas significativas de vidas en áreas tanto rurales como urbanas y esto se ha llamado a la población de que recuerden no estar utilizando dispositivos electrónicos. Puede ser que no percibamos la tormenta eléctrica de momento, pero aún así estamos bajo la lluvia, expuestos al aire libre utilizando los dispositivos electrónicos, estamos al lado de árboles altos, estamos al lado de animales grandes, torres de transmisión, todo esto puede atraer lo que es la descarga eléctrica y poner en riesgo nuestra vida. Cuando estamos dentro de nuestro hogar, también tomar en consideración que hay algunos equipos electrónicos que es mejor desconectarlos, verificar que nuestra casa tenga el gron o esto que hace que lleva a tierra lo que son las descargas eléctricas que puedan caer dentro de la residencia, evitar actividades al aire libre de cualquier tipo, que puedan exponer nuestra vida o la de nuestros familiares y obviamente representar un riesgo. Muy interesante, muchas gracias a Malice Rivera del Centro de Operaciones de Emergencia de Sinaproc, gracias como siempre por esta entrevista y por qué no por las recomendaciones, se prevén entonces fuertes lluvias en las próximas horas también durante esta semana, de allí que gran parte del país se mantiene bajo una alerta verde, en otros puntos también hay alerta incluso amarilla, eso producto de las recomendaciones que ha hecho Sinaproc, así que a estar muy pendientes.